Bueno, seguimos con más información y análisis al estilo de 90 minutos. Vamos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital La Franja 90 minutos. Así que vamos a continuar con Ángela Zapalela, noticias de este segundo segmento. Ángela, porque usted nos va a comentar unas noticias que tenemos preparadas desde el norte del Valle del Cauca, ¿no? ¿Algo que está pasando en Ovando? Claro que sí, porque en toda una incertidumbre financiera se encuentra el municipio de Ovando, en el norte del Valle, precisamente debido a que los concejales no aprobaron la adición presupuestal de 2.500 millones de pesos que presentó el alcalde para ser invertidos en una serie de proyectos en áreas como educación, salud, seguridad y otros de inversión social. Con los dineros para inversión congelados, permanece el alcalde de Ovando, Oscar Marino Guadillo, quien aseguró que la plata se necesita con urgencia para continuar con la inversión social. Han dejado congelados los recursos del complemento nutricional, del transporte escolar, del COMPES de primera infancia que es para el mejoramiento del hogar infantil y de la parte pediátrica del hospital local. Dejaron congelada la plata para hacer el convenio con Acuavalle para los subsidios del recibo del agua. Es decir, que si esto no se descongela, próximamente llegarán los recibos de Acuavalle con la tarifa full. Los recursos del fondo de seguridad están congelados en este momento. Tenemos un proyecto para comprar cámaras de seguridad, para articularlo al proyecto de la gobernadora y hacer una mayor cobertura de lo que es este esquema de seguridad. Esto, entre otros recursos de primera necesidad, como los del régimen subsidiado que también quedaron congelados. Frente a esta problemática, el mandatario solicitó un concepto jurídico a la Contraloría Departamental, con el fin de que se revise el actuar de los concejales. Lo que tienen que tomar es una decisión real si le van a responder a la comunidad que los eligió o si definitivamente le van a decir que no. Luego entonces el Contralor General del Departamento o el Contralor General de la República o la autoridad competente que me diga, ¿qué hago yo? Porque no podemos quedarnos con estos recursos congelados. De los 11 ediles que tiene el municipio, 8 se negaron a la iniciativa. Dos más dieron su voto positivo y el cabildante restante se encuentra incapacitados. Son 2.500 millones de pesos los que necesita la administración local para avanzar en el plan de desarrollo y en la firma de convenios con diferentes entidades. Y en Candelaria empezarán a implementarse medidas especiales de seguridad a partir de esta noche. ¿Cuáles son esas medidas? Miguel Ángel Palta, buenas tardes. Buenas tardes, hoy a las 10 de la noche empieza el toque de queda en este municipio. También habrá restricción al parrillero hombre. Todo para contrarrestar los últimos hechos de violencia en este municipio. El enfrentamiento entre pandillas donde se vieron involucrados menores de edad obligó a tomar esta medida. Que es ahora, los niños tienen que estar durmiendo, los menores, en su casa. Eso está muy bueno porque los niños deben estar en su casa temprano. Los menores que sean sorprendidos en la calle en horas restringidas serán enviados a un lugar especial. Vamos a hacer en el Polideportivo de Candelaria. Recordemos a la comunidad candelareña que este sitio no va a ser un foco tampoco de inseguridad ni de problemas. Es un sitio donde solamente se llevan las personas, sobre todo aquellas que están en estado de indefensión o aquellas personas que, por ejemplo, consumieron licor en exceso, se encuentran solas en la calle. Otra de las medidas de seguridad será restringir el parrillero hombre. Caballero, para que tengan conocimiento, a partir de las 10 de la noche está prohibido acá en la dirección de Candelaria el parrillero hombre. Todas estas acciones irán acompañadas de patrullajes permanentes de la policía en Candelaria. Y vamos a una noticia positiva porque 206 personas en situación de discapacidad que viven en el Valle del Cauca fueron los primeros beneficiados de un programa piloto que modifica las viviendas para garantizar la movilidad e independencia dentro de sus casas. Kevin Camilo Aguirre tiene 20 años y nació con parálisis cerebral. Su madre, Lidinzi, es la persona que en la mayor parte del día lo acompaña y se encarga de atenderlo. La mayor dificultad que afrontaba en el interior de su casa era el momento de ir al baño. El baño que nosotros teníamos era muy pequeño, entonces no podía entrar con la silla, había que cargarlo para entrarlo, había que bañarlo muchas veces afuera porque era muy incómodo bañarlo en la parte de adentro. Él no camina, entonces hay que levantarlo, él pesa bastante, entonces sí, hay que tener mucha fuerza. En total son 206 viviendas en todo el Valle del Cauca donde habitan personas con algún tipo de discapacidad que recibieron mejoras como adecuación de baños para pacientes con movilidad reducida y dispositivos visuales para personas con limitaciones auditivas. Estamos haciendo mejoramiento de vivienda a esas personas, les hace todo lo necesario para que no hayan barreras en su casa porque muchas veces la primera barrera que encuentran las personas en condición de discapacidad es precisamente su casa. Es mejorar la calidad de vida no solamente de la persona con discapacidad sino de sus cuidadores porque sienten más autonomía y los cuidadores están más tranquilos. La iniciativa de la que el departamento del Valle fue piloto será reproducida en otras viviendas del país. Y la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de un mes al rector del Instituto Departamental de Bellas Artes del Valle del Cauca y por el término de tres meses al exrector. Los funcionarios ya fueron notificados de dichas sanciones. La Procuraduría Regional del Valle del Cauca sancionó con suspensión de un mes al rector del Instituto Departamental de Bellas Artes, Ramón Daniel Espinosa Rodríguez, y por el término de tres meses al exrector Fernando Charria García, esto por irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios ya fueron notificados por el ente del Ministerio Público de dichas sanciones. Del actual rector del Instituto Departamental de Bellas Artes, el doctor Ramón Daniel Espinosa, por una suspensión de un mes, y el exrector Fernando Charria por una suspensión de tres meses, por una falta en la contratación en su momento, la falta de autorizaciones para la renovación de contratos del nombramiento de provisionalidad del director de la banda departamental. La Procuraduría además anunció que también sancionó a Cristina Arango, actual directora general de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Esto porque cuando estaba en la gerencia de la empresa de servicios públicos en Cali, despidió dos trabajadores con fuero sindical. La funcionaria deberá pagar una suma cercana a los 120 millones de pesos, equivalente a los seis meses de suspensión que profirió este ente del Ministerio Público. Y Clara Luz Roldán ya es la candidata oficial del partido de la U a la gobernación del Valle. El presidente del partido de la U, Aurelio Viragorri, fue el encargado de entregarle el aval a Clara Luz Roldán. Así oficializó su candidatura a la gobernación del Valle del Cauca. El problema que atacará frontalmente de llegar a ser gobernadora será el de la seguridad. Y es el tema de la seguridad, en eso vamos a trabajar de la mano de los alcaldes, porque hay que tener en cuenta que los alcaldes son la primera autoridad del municipio, lo que nosotros hacemos desde la gobernación es coayudar y trabajar para que los ingresos que hoy tiene la tasa de seguridad se destinen a cámaras. Clara Luz también aseguró que de llegar a la gobernación del Valle su trabajo estará orientado a impulsar al departamento en varios temas. Los tres temas pilares de mi gobierno van a ser el turismo, el emprendimiento y el medio ambiente. Son tres temas en los que vamos a trabajar, estamos haciendo una propuesta excelente y que los tres van ligados, porque si tenemos turista vamos a tener empleo, vamos a generar proyectos de emprendimiento y obviamente el mayor turismo que vamos a hacer es el ecoturismo. En materia de infraestructura aseguró que dará continuidad a todas las obras que empezó a ejecutar Dilian Francisca Toro. Las obras de acceso a Cali y la conexión con los corredores viales del departamento que ayudan al impulso de la economía. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el deterioro que está teniendo el reconocido sendero del Parque del Ingenio, en donde cientos de caleños salen a recrearse y hacer ejercicio. Miguel Paltas se encuentra en el lugar de la noticia y esto fue lo que encontró. La banca sobre el río Meléndez se está desmoronando poco a poco. El derrumbe se presenta sobre el sendero que utilizan los deportistas recreativos. Esta ruta es usada con regularidad, pues hace parte del circuito que bordea el Parque del Ingenio al sur de Cali. Pues le toca a uno reducir la velocidad para poder pasar y no hay más espacio pues del sendero para uno correrse, entonces tocaría bajarse la lomita, entonces pues se daña como todo el recorrido del parque. Es un peligro para todos los atletas que hacemos parte de este parque, ya que es un sendero que usamos mucho para nuestra actividad deportiva. Quienes transitan por el sendero aseguran que en la noche se torna más peligroso, pues la iluminación del parque en este sector no es la mejor. Acá hay muy poca iluminación, incluso esta semana casi me voy ahí, ya porque ya tengo conocimiento, entonces pero ya venía más, pero para los que hay mucho problema porque más que todo vienen niños. Quienes conocen el sector dicen además que el río podría seguir socavando el sendero que hace las veces de Jarillón. Si se sigue deshabilitando como estamos en época de invierno, se puede salir e inundar todo el ingenio. Toda esta parte de este barrio que ya ha inundado hacia la valla, sin haber habido este año, solamente el de allá. Se espera que en las próximas horas el lugar sea demarcado con cintas amarillas de precaución y peligro para evitar accidentes. Así es, hay que demarcarlo. A nuestros seguidores en redes sociales también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y si cree usted que Cali cuenta con los suficientes parques recreativos. De las 3.546 personas que participaron en nuestra encuesta, el 17% cree que sí hay espacios suficientes, mientras que el 83% restante nos indicó que no los hay en la ciudad. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Hoy con los comentarios en Facebook e iniciamos con John Camilo Mesa, quien dice que sí hay parques, pero que siempre será mejor tener más espacios de distracción. Para Manuel Ortiz sí hay, pero no son espacios recreativos, por lo menos para las familias, y pide que le echen a lo que él llama, ojo a los países desarrollados. María Salomé Alzate dice que sí hay, pero que los caleños no pueden ir a ellos porque están llenos de fumones. A María Claudia Rosero le parece que no hay parques y los pocos que existen están dañados o son para los desechos de los perros. Finalizamos los comentarios del día con Juan Miguel Morales, quien dice que en Cali hay más sitios de rumba que parques. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinión 90, porque su opinión nos importa. La cifra del día tiene que ver con el número de escenarios con los que cuenta Santiago de Cali para la realización de deporte a lo largo y ancho de la ciudad, ya que de acuerdo con la Administración Municipal, la ciudad cuenta con más de 500 escenarios públicos y comunitarios que están dotados con espacios y elementos que permiten a los caleños realizar ejercicio. Entre ellos se encuentran el Estadio Pascual Guerrero y la Unidad Deportiva San Fernando. La Unidad Deportiva Jaime Aparicio, la Unidad Deportiva Alberto Galindo y la Unidad Deportiva Mariano Ramos como las más grandes de la capital del Valle. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este hombre que retó a la naturaleza y no le importó el arroyo que pasaba por la calle. Miren, al parecer, su mala actitud le ganó al peligro que corría. Por más mal genio que uno tenga, uno no reta la naturaleza. Por supuesto, en nuestros videos no se puede quedar por fuera el bochornoso hecho que se protagonizó ayer con la DJ de Guaracha, Marcela Reyes, quien aparentemente habría encontrado a su novio, también DJ de esa música, con otra DJ dentro de un motel. La mujer entró hasta el lobby y comenzó a patear la puerta de la habitación en donde se encontraba la pareja. Lo más agradable del video para los internautas fue la actitud del guarda de seguridad que, por más que solicitó ayuda a Fernay, este nunca fue a socorrer. Nuestro último trending tiene que ver ahora con la reacción de este hombre que destruyó dos televisores tras la derrota de los Wounded Warriors en la final de la NBA frente a Toronto Raptors. Al finalizar el encuentro, el hombre le lanza un objeto a la pantalla y luego le arranca de un lugar tirándola al piso. Después la emprende contra otra pantalla más pequeña que está cerca y al final empuja a una persona que está en el lugar. Definitivamente hay quienes no saben perder. En nuestros posts tenemos estas imágenes indignantes con los animales. Miren lo que sucedió con este conductor de un ferrocarril que logró ver a lo lejos a un perro que había sido dejado amarrado a una de las vigas de la vía para muy seguramente, al paso del tren, acabar con la vida del canino. El hombre logra parar a metros antes y al bajarse ve al canino que está desesperado y asustado en el lugar. El hecho ocurrió en Chile. No se hace. Miren. Miren. Eso no se hace. Nosotros con el tren. Ay Dios, para escondir a la raza humana. Para finalizar nuestros videos del día les voy a mostrar una buena forma de no quedar oliendo abajo en el momento de pelarlos. Una metodología que tiene revolucionados a los amantes de la cocina en redes sociales. Y hoy en nuestro jueves de TVT un anuncio de la Alcaldía de Cali y el futuro de las llamadas Victoria en Palmira hace ya 10 años. Y en nuestro jueves de TVT hoy recordamos que hace 10 años la Alcaldía de Cali anunciaba el cierre definitivo de la escombrera de la Carrera 50. Esta mañana 10 volquetas continuaron trasladando por lo menos 44 mil metros cúbicos de escombro desde el sur de Cali hasta el corregimiento La Dolores en Palmira. Puede llevarse 15 días porque lo que hemos ido encontrando es que digamos el talud y la configuración de esta montaña de escombro requiere un trabajo más deslento en algunas partes. Ese mismo año se abría la discusión si las llamadas Victoria en Palmira deberían desaparecer. Hoy está la imagen que se puede encontrar una o dos victorias tratando sus cocheros de darle la vuelta al parque para tratar de conseguir usuarios pues se les prohíbe parquear en el mismo. Tenemos que estar andando volteando y volteando para poder nosotros salir a conseguirnos el dinero. Y en el 2009 la emisora de la Fundación Carvajal cumplió 35 años al aire. Sorprendimos a Amparo Sinisterra de Carvajal albe y nervio de esta historia que se ha convertido en patrimonio de la cultura y los medios de comunicación de la región y el producto de su liderazgo. Empezamos en una forma muy artesanal solo unas pocas horas hoy en día ya estamos transmitiendo en MP4 estamos en la en la en internet. A la 1 y 46 de la tarde los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAU. La tasa representativa del mercado bajó hoy se cotiza en 3.248 pesos con 91 centavos. El precio del dólar en casas de cambio se mantiene estable hoy se vende en 3.089 pesos y se compra en 2.940. El precio internacional del café también se mantiene en un dólar con 29 centavos la libra. El euro bajó hoy se cotiza en 3.611 pesos. La OVR sigue su tendencia al alza y llega a los 267 pesos con 27 centavos. El precio del petróleo WTI subió hoy es de 56 dólares con 6 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó y se vende en 12,46 centavos de dólar la libra. Una noticia está en desarrollo en 90 minutos. Gracias por seguir conectados con nuestras noticias. Ampliamos la información sobre la explosión que se presentó en la calle Tercera con Carrera Cuarta del barrio Belalcázar en Yumbo donde está ubicada la notaría 2 de ese municipio. Las autoridades indican que se trató de un escape de gas originado en la cocina y que hasta el momento deja 6 personas lesionadas. Debido a sus gravedades están siendo trasladadas al Hospital Universitario del Valle en Cana. Continuamos con más deportes en 90 minutos ahora en las plataformas digitales. Buen triunfo de Colombia algo apretado pudo ser mejor. Las reacciones de los jugadores del Combinado Nacional y del público aquí está en 90 minutos. Siempre es difícil porque ellos fueron muy ordenados cerraron muy bien los espacios. Yo creo que aparte de eso nosotros creamos opciones llegamos con claridad ellos con un par de contragolpes como lo han demostrado como lo demostraron con Paraguay y con Brasil en ese partido amistoso que tuvieron podrían generar algo pero nada el equipo mostró ese carácter siguió intentando en todo momento y por fortuna se abrió el marcador a un minuto que por ahí la gente dice no pudimos hacerlo mejor o no simplemente si hubiésemos abierto el partido antes la historia hubiese sido diferente pero nada contento por la clasificación yo creo que todos tenemos ese mismo pensamiento poder hacer cosas grandes y poder quedar campeones pero bueno hay que estar tranquilos y hay que ir partido a partido voy a hacer cambios básicamente en las circunstancias en las que estamos calificados en la clasificación vamos a hacer un análisis de la situación de los cansados los hinchas del equipo colombiano de la tricolor ahora solo piensan en Paraguay Colombia está muy cerca de hacer 9 de 9 ya está clasificada a la siguiente ronda en la capital del valle los hinchas de la tricolor celebraron la clasificación de la selección Colombia a los cuartos de final excelente yo creo que vamos para arriba el equipo lo veo súper bien yo creo que tal como estamos podemos llegar a quedar campeones verdad Colombia va a un nivel muy alto y se ha destacado y ha sobresalido mucho en esta Copa América con la victoria de Colombia que ganó en el grupo B los hinchas ya están a la expectativa del posible rival en cuartos de final Chile Uruguay con Chile para quedar campeón hay que ganarle a todos prefiero Uruguay porque es el más potente ser inteligente en un partido Colombia Uruguay Chile primero Uruguay que nos veamos en semifinal el partido de la última fecha de fase del grupo B será este domingo a las 2 de la tarde ante Paraguay a propósito de esta Copa América y del buen trabajo de Carlos Queiroz veamos los números de la selección Colombia en las ediciones coperas del evento más antiguo del mundo Colombia clasificó por novena vez a cuartos de final de la Copa América como líder del grupo B en 1975 la tricolor pasó con 8 puntos en el 87 con 4 en 1991 y 93 con 5 puntos en la edición de 99 y 2001 con 9 unidades en 2004 y 2011 con 7 puntos y ahora con 6 a falta de un juego en su historial de participaciones en la Copa América la selección Colombia ha disputado 115 partidos de los cuales ha ganado 44 empatado 24 y perdido 47 con 134 goles a favor 184 goles en contra y un total de 156 puntos el actual goleador es Dubán Zapata que hasta hoy completa 3 anotaciones con la selección Colombia como profesional el delantero caucano en su paso por América de Cali marcó 13 goles en estudiantes de Argentina 22 en Napoli 15 en Udinese 19 en Zapdoria 11 y en Atalanta 28 tantos los dirigidos por Queiroz jugarán este domingo en Salvador Bahía cerrando el grupo B hasta aquí los deportes en 90 minutos desde Sao Pablo en Brasil nos vemos mañana Dios mediante a las 2 y 30 por las plataformas digitales una de la tarde por Telepacífico pero antes recuerden hay que sonreír sonrían en cualquier lugar donde estén que es gratis Hola que tal les doy la bienvenida nuevamente a 90 te lo cuenta iniciamos nuestra sección contándoles sobre un evento de ciudad que destaca lo mejor de la salsa veamos En Sálsate es un espectáculo de danza en el que se fusiona la salsa con diferentes géneros musicales del mundo para el 2019 este evento se encuentra presentando la temporada conga conga son muchas cosas donde queremos mostrar todo el sabor de la salsa del Caribe con grandes tocados unos vestuarios majestuosos y una música que desde que inicia el espectáculo pues nadie se queda quieto El show cuenta con tres momentos en los que se hace un recorrido por bailes del Caribe salsa fusionada con música de distintas décadas y un gran tributo a los maestros Richie Ray y Bobby Cruz Son tres momentos cada uno está alrededor de 40 minutos y entre cada intervalo la gente pues va a disfrutar de la pista de baile de nuestra orquesta y se va a ensalzar Los bailarines juegan un papel fundamental en este tipo de espacios pues no solo se mueven al son de la música sino que se convierten en agentes que refuerzan la cultura caleña Además del show también pudimos apreciar las tendencias de moda de los asistentes a este evento veamos Me vine con la blusa de lentejuelas y jeans cómodo y sandalias altas para poder bailar Realmente yo para En Sálsate casi siempre me visto de blanco y negro son unos colores supremamente elegantes Escogí este atuendo un kimono que está muy de moda esta blusa básica de colores fuertes que van pues digamos que en tono con el evento En Sálsate Cabe destacar que recientemente este evento fue condecorado con la orden al mérito Valle Cabucano por parte del gobierno departamental Esta noche en la ciudad se realizará una muestra de uno de los festivales más sonados de nuestro departamento el Festival Bandola Festivalle Festival de Festivales es una iniciativa puesta en marcha desde la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle y lo que busca es que se visibilice en Cali los distintos festivales que se realizan en el departamento del Valle Festivalle pretende hacer visibles los festivales que se realizan en el Valle del Cauca el Festival Bandola es un festival diverso un festival que promueve la convivencia buena promueve la amistad promueve el amor El Festival Bandola es un festival que se encarga de promover la música del departamento y de distintas zonas de Colombia espacio que además brinda la exaltación y la unión cultural En el Festival Bandola usted puede encontrar reggae puede encontrar bambuco puede encontrar música de los litorales puede encontrar diversidad de músicas El Festival Bandola que tendrá una muestra esta noche en nuestra ciudad tomará lugar en el mes de agosto en el municipio de Sevilla Valle En otras noticias la capital de Nariño está de onomástico y para celebrarlo se desarrolla el Cuarto Foro de Cultura Ciudadana con la participación de Rigoberta Menchú premio Nobel de Paz Julio César González matador el filósofo Julián de Subiria y el investigador Rosenberg Arisa quienes hablaron de interculturalidad libre expresión y paz en Colombia Ante medios de comunicación Rigoberta Menchú dijo estar preocupada por el aumento de la violencia y el temor de la gente a denunciar en un país como Colombia está en contra de la pena de muerte pero si apoya la máxima condena en prisión su pronunciamiento se hizo durante la instalación del Cuarto Foro Internacional de Cultura Ciudadana en Pasto saben que aquí las armas tienen mucho que ver con la violencia también la droga tiene que ver y también la impunidad Sergio de Subiria filósofo que fue designado por la mesa de La Habana como uno de los 12 académicos integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas y Rosenberg Arisa investigador en derechos humanos coincidieron en que la paz de Colombia debe estudiarse desde la interculturalidad Si la paz no va desde los territorios no será paz completa Pasto en la ciudad donde es posible la interculturalidad y en la ciudad más intercultural y en Noticias del Mundo del cine les contamos que una de las películas más taquilleras por estos tiempos vuelve a las salas de cine del país pero con escenas inéditas Les hablo de Los Vengadores fin del juego así lo anunció el presidente de Marvel Al parecer el reestreno trae escenas extras una escena poscrédito y una sorpresa además incluirá un tributo a Stan Lee quien recientemente murió su reestreno parece estar enfocado en convertirse en la película más taquillera de la historia superando a Avatar y seguimos con música pues Rap Band Club la banda de hip hop colombiano lanza su sencillo musical titulado RBC un sencillo que busca resaltar lo mejor de la agrupación con esta canción el grupo pretende mostrar las raíces de este género que poco se conoce Hola amigos nosotros somos el Rap Band Club queremos enviarle un saludo muy especial a la gente de 90 minutos de Telepacífico y nada invitarnos a que escuchen nuestro más reciente sencillo titulado RBC para que lo tengan en cuenta lo busquen en las plataformas digitales y el video oficial en el canal de YouTube también nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba rap Band Club Instagram, Twitter, Facebook ahí nos vemos un saludo para ellos a propósito de películas salió el trailer de Toy Story 4 ¿no? sí toda la vida no sé 10 años esperando esta película nos criamos con Toy Story así que ya estamos ¿con quién se la va a ver? con mi esposa pero importante porque crecimos con esa película y ya estamos pues yo en mi caso ya estoy un poquito viejito pero ya me la voy a ir a ver pero están ansiosos por verla hay mucha expectativa sí señora bueno hasta aquí nuestra emisión por nuestro canal regional telepacífico y todo nuestro ecosistema digital la cita con ustedes es mañana desde las 2 y 30 de la franja 90 desde la 1 de la tarde nuestro canal regional telepacífico y 1 y 30 de la tarde más información análisis al estilo de 90 minutos compañeros feliz tarde para ustedes feliz tarde nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina